Ya no, llevaremos la venta, buscaremos respuestas, moriremos de amor, ya no, por más que quiero verte, ya no puedo tenerte, ya todo terminó, si todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, mi amor te aleja si me duele, ya no habrá canción y bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no, seremos para siempre. Los dos, cada uno por su cuenta, cada cual su pelea, un te quiero sin amor, sin dolor, si no estuve contigo, si no supe decirlo, no me guarde el risco, ya todo intento ya es un disparate, ¿qué quieres? Ya no tengo fuerza para resistir, ya no tengo palabras para rebatir, ya no, te alejas si me duele, ya no habrá canción y bailes de pasión, los ojos que ahora miras no los veo yo, ya no, seremos para siempre, acuérdate cuando digo, que no mueres en los ojos, sobre la mesa y dar los besos, y esta lucha de poder, si quieres yo me presto a ser pecholero, quien mate los reproches también el veneno, ya no, ya no, tu descargo en la cama, con el pasillo en llamas, derramando la vida borracho, le dice deseo, ya no, cubrirá mis espaldas, en tu nervio mi calma, besaré tus heridas cuando esté dolida del mundo, ya no, ya no, ya no, ya no, no los veo yo, ya no, ya no, ya no, seremos para siempre.